Nine Circles ¿Sabían que este nivel está inspirado en un ritual satánico? ¿No me creen? Busquen en Google 9 círculos a ver que les sale Bueno, dejando ya las curiosidades de lado Pues a todos nos encanta ver gameplays de Nine Circles Y si tienes el nivel para pasártelos, pues mejor que mejor Así que pues, el día de hoy Les traigo el Top 5 Nine Circles más epicardios Chicos, este top está basado 100% en mi opinión Así que si tienen un top diferente, dejenlo en los comentarios y les diré que me parece Así que bueno, soy yo, OscarXD y vamos con el video En el Top 5 tenemos a Head Rush by Toxic Man, yo no sé que tiene este nivel que me encanta tanto O sea, el gameplay de este nivel me encanta Y bueno, su dificultad que está perfectamente balanceada, también la amo De verdad, creo que el factor de ser un Hard Demon Es clave para que este nivel Es clave para este nivel La música queda súper bien con el nivel Además que las maniobras que debes hacer con el Wave Quedan súper bien con la canción Simplemente presta la atención al nivel Y te darás cuenta que las maniobras que hace el Wave Quedan súper Un nivelazo, la verdad, se los recomiendo Al 100% ¡Gracias! 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 Música De puesto número 4 tenemos a El Señor Teth Circles Si ya los ver en los comentarios de Oscar porque este nivel lo coloca hasta abajo en el top si es un gran nivel Y concuerdo con que es un gran nivel Pero creo que su problema para estar más alto en el top es la canción La canción no es mala de hecho es muy buena y original para el Nine Circles Pero al menos en mi opinión no es tan épico Pero ahí no le quitemos el crédito La decoración del nivel conforme la canción es muy increíble De hecho creo que es de los Nine Circles más originales Y podría llegar a decir que es de los mejores niveles de esta actualización O sea el nivel es muy bueno, las maniobras que haces, el cambio de gameplay que hay Es muy bueno el nivel la verdad, muy bueno el nivel Aunque claro si no te pasas muchos extreme demos pues no lo vas a disfrutar No lo vas a disfrutar tanto Pero bueno No olvides el crypto de la canción No olvides el canal de la canción Vsb. всем gracias por ver el video ¡Soy por mi bien! ¡Y por su bien! Llegamos al podio Pero antes de continuar con el video chicos Por favor procedan a suscribirse Si te está gustando este contenido Procede a suscribirte Para no perderte más contenido como este Todas las semanas Ya saben como funciona En el puesto número 3 tenemos a Astronaut 13 Pero este nivel desde que salió Es de mis Nine Circles favoritos Es de los más oscuros E increíbles Su canción me encanta Creo que con esta canción la rompieron O sea, creo que es de las mejores Que han colocado en un Nine Circles Ahora imagínate las que quedan Por siempre El gameplay de este nivel es medio rarito Pero decente, de hecho creo que Si este nivel hubiera sido negro Creo que pues no sería lo mismo Actualmente tiene un bug Que lo hace muy incómodo Y solo pido que lo arreglen pronto Para poder pasarme Porque ese bug Hace que el nivel sea horrible Pero bueno ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En el top 2 Llevándose la medalla de plata Aprovechando que estamos en los juegos olímpicos Ya saben Aquatic Auroras Bueno este nivel tiene la misma canción que Head Rush Así que pues ya saben que por ahí ya se ganaron mi corazón Y todo lo que dije de Head Rush Lo subió al siguiente nivel Este nivel al ser un Extreme Demon Pues tienes que maniobrar más aún Y se ve muchísimo mejor De hecho lo puedes apreciar tú mismo Y con la canción pues se ve increíble La decoración también es súper buena en mi opinión Lo único que no me termina de convencer es el inicio y el final del nivel No sé ustedes pero yo la veo un poco feo Y no me refiero a la decoración Me refiero al gameplay O sea no sé creo que hay mucho timing innecesario Pero bueno me imagino que lo hicieron así Porque querían que específicamente ese nivel sea un Extreme Demon Y además que es juez que me gustó Y en el top número 1 tenemos a Silent Circles Si 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 ya sé ya sé que este nivel no ha salido Estamos a primero de agosto Cuando suba este video Al menos creo que ese día lo voy a subir Pero no podemos negar que el Silent Circles es un nivelazo Es un nivelazo La canción de Supernova es bella, hermosa, épica, hot Espera que Y si a todo eso le sumas un gameplay muy muy parecido al Silent Circles original Bueno aparte posible de Night Circles No todo lo posible de Night Circles De Silent Circles Es muy bueno Así que si le sumas ese gameplay muy parecido Una super decoración Que tiene O sea pues Tiene una super decoración no me lo puedes negar Creo que es de las mejores que he visto Para un Night Circles Pues la verdad Yo no sé Yo no sé ustedes bro Pero para mí Este es el mejor Night Circles que hay No ha salido Y no es totalmente Night Circles Porque tiene más cosas Pero igual Pero igual Pero igual Es muy bueno Es muy bueno el nivel Y bueno Espero no lo cambien tanto Porque No sé Creo que están demorando un poco Para verificarlo Pero para mí Sigo creyendo que este es el mejor Night Circles Que hay hasta ahora Y bueno chicos hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado el video Dejen su top de Night Circles aquí abajo en la descripción Para compararlos con los míos y tal Y ver que niveles también Porque o sea Estos son los niveles Que se me vinieron a la cabeza Cuando decir Hey Un Night Circles bueno Este, este, este Hay muchos que se me olvidan Colocarlos Así que Me gustaría saber Qué niveles Ustedes pondrían en su top Para ir comparando un poquito Y bueno chicos Ya este es el video de La semana Así que bueno Yo me voy a ir Retirando Así que nos vemos En el siguiente video Hasta luego chicos Vamos a ver